Música Únicamente cuando las personas se juntan para encender la luz, para que se vea claridad, pueden vencer la maldad de la oscuridad. Música Justo cuando se concluye el siglo de nuestro calendario, comienza el poder del PRI, representado por Enrique Peña Nieto, el presidente electo de Televisa y TV Azteca. Pues no la eligió el pueblo, ni en la democrática, en la vía democrática, pues la democracia en México no existe. Pues se ha convertido en un negocio justo, jugoso, de ricos, capitalistas y transnacionales. Tenemos memoria y no olvidamos que es en el régimen y por orden del PRI que fueron masacrados nuestros 45 hermanos y hermanas en 1997. También la represión que hubo en San Salvador Atenco en contra de nuestros hermanos del Frente Popular en Defensa de la Tierra en 2006 cuando Peña Nieto era gobernador en el Estado de México. Por eso, para nosotros, las abejas Peña Nieto, forma parte de nuestra gran lista de asesinos y vendepatrias. Y él debe ser juzgado en las cortes internacionales, al igual que Ernesto Cedillo y Felipe Calderón, para que responda por sus crímenes que ha cometido. Ahora, que ya pasó las elecciones, buscan otorgarle inmunidad a Cedillo, lo que significa dejar en total impunidad el crimen de Estado que cometió durante su gobierno, porque la inmunidad es igual a impunidad. Así mismo, como defensores de derechos humanos, sabemos que Cedillo, cuando estaba en su periodo de trabajo, tenía la total inmunidad, pero en el momento que dejó de ser presidente, se volvió como cualquier ciudadano. Entonces, no puede alegar que no se puede juzgar por el hecho de ser exmandatario. Eso nos justifica, pues ahora no es intocable. Y la Constitución mexicana y los sistemas de derechos internacionales establecen que nadie está por encima de la ley. Aunque Felipe Calderón Hinojosa, el actual mandatario mexicano, haya concedido la inmunidad a Cedillo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que inclusive le ha solicitado a la Corte de Connecticut que concedan la petición de Cedillo sobre la inmunidad. Pero precisamos aquí, y lo decimos claramente, que esto lo hace por fines personales. Pues él, dejando la presidencia, tiene que responder por su crimen organizado, y por eso lo hace para protegerse de su responsabilidad de más de 60 mil muertos que permitió durante su gobierno por la supuesta guerra contra el narcotráfico. Para hacer nacer otro mundo, con una sociedad más justa y más humano, en donde reine la paz y la justicia para todos y todas, exigimos. Justicia a los autores materiales e intelectuales de la masacre, no a la inmunidad de Cedillo. Fin de las violaciones a los derechos humanos de indígenas. Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos Alberto Patistán y Francisco Santís López. Sí a la protesta civil, a la libre expresión y la libre determinación, no a la militarización, paramilitarización y al Estado de Derecho. Viva la lucha, viva la resistencia, viva la autonomía y viva las abejas.